para la medicina tradicional ancestral boliviana. Aquí están, ustedes van a ver a nuestros abuelitos, abuelitas que han venido justamente para que hagamos este sencillo pero merecido reconocimiento porque ellos y ellas nos han estado cuidando en el tiempo más duro de la pandemia. Hemos demostrado que la medicina tradicional ancestral es efectiva en el territorio. Hemos demostrado que gracias a nuestros saberes ancestrales, nuestro pueblo se ha estado cuidando y de hecho tenemos la ley 459 de medicina tradicional ancestral. Y por favor, acompáñenos ustedes como medios a promover nuestra ley a promover que nuestra medicina ancestral esté en los distintos territorios, que las alcaldías nos pongan en sus planes operativos anuales, en sus planes municipales de salud, para que la medicina ancestral esté nuevamente recorriendo con toda esa fortaleza y con todo ese respeto para cuidar a nuestra población. Gracias a cada uno y a cada una de que nos ha cuidado, guías espirituales, naturistas, médicos tradicionales, parteras y parteros han estado en primera línea cuidando a nuestra población en los momentos más difíciles. ¿A cuántos médicos está reconociendo? Estamos reconociendo aquí, ustedes pueden ver un buen grupo, no tenemos el total ahora porque no sabemos si han llegado todos, pero están más de 50 que van a ser reconocidos aquí y vamos a continuar reconociendo en los distintos departamentos de Bolivia.